El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 37 a 41 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró a su casa y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy nos invita el Señor a tener un corazón limpio. A tratar entonces de que nuestras acciones corresponden a lo que nosotros pensamos y queremos. A que seamos coherentes, a que no llevemos dobles vidas, a que tratemos de vivir entonces como Él lo quiere. Y dice algo muy importante, la limosna es realmente un medio de nosotros limpiar la vida. Cuando den limosna de lo que hay dentro, lo tendrán todo limpio. Es la invitación a tener un corazón limpio y para ello entonces dar de lo que tenemos y dar de todo lo que nosotros podemos compartir. Pues bien, hoy hay un ejemplo de ello, hoy es la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la famosa Santa Teresa de Ávila, gran escritora, gran mística, maestra de oración. Conviene tanto leer sus obras. Ella murió en octubre de 1582 y se cuenta de ella algo muy especial. Ella vivía con las hermanas en su convento y ahí pasaban siempre en oración y en trabajo de huerta, etc. Pero ella cogió una costumbre. Cada mes, así lo cuenta su biografía, cada mes ella pasaba por el convento, que era grande e inmenso, iba pasando y de punto decía, a ver, pues esto casi ya no se usa, por favor, llevémoslo a la puerta, llevémoslo al portón, más allá, pues esto que hay aquí, estas cortinas, esto pues lo podemos cambiar, llevémoslo para allá y a esto acá que está un poco ya de perderse, llevémoslo para la puerta. Y entonces todo eso lo traían a la puerta y acá lo ponían. Pero ¿qué hacía? Inmediatamente llamaban a todos los pobres de la vecindad y todo lo que había aquí era para ellos. Lo que ella, Teresa, veía que se podía compartir y que ya no lo usaban mucho, en vez de guardarlo y guardarlo, ella lo compartía con los que menos tenían. Así se nos muestra como la limosna, limpia el corazón. ¿Por qué? Porque lo pone libre y porque tiene como ese gusto de compartir aquello que tal vez me gusta tanto, pero lo puedo compartir con otros, lo puedo también dar a los otros. Señor, gracias porque nos enseña que un medio de limpiar nuestro corazón, que un medio de enseñarnos a ser limpios, honestos, es la limosna, el dar, el compartir lo que tenemos para que otros tengan igual o tengan más que nosotros. Gracias, Señor, te suplicamos que nos hagas generosos ante Ti, para que podamos así dar siempre Tu amor y Tu gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.